funcional, porque está establecido en la Constitución, si no quieren respetar los resultados. Entonces tenemos que participar, pero así, ¿no? Bien claros en lo que vamos a hacer. ¿Y por qué lo estamos haciendo? En este sentido, los partidos políticos, para mi gusto, no han sido lo amplios que debían hacer, pero obviamente que han hecho un esfuerzo, un esfuerzo serio, para tratar de articular. Imagínense que cuando hay que seleccionar, ustedes lo saben los que han militado en partidos, una plancha de un solo partido, hay cualquier cantidad de pleitos, lo que Gonzalo Barrios llamaba golpes estatutarios, hay de todo. Bueno, aquí se está tratando de poner de acuerdo a muchísimos partidos. Han escogido listas que no son del agrado de todos, incluyéndome en algunas partes, pero ahorita la elección es instrumental. La elección no es un fin en sí mismo. Como ha repetido Osvaldo muchas veces, que él quiere ver en la Asamblea Nacional diputados guerreros. Ajá, y si todos estamos de acuerdo, que hoy Chávez no es una consecuencia, sino la causa de todos los males del país. Bueno, vamos a la Asamblea Nacional, o a provocar toda esta actividad alrededor de la elección, pero buscando salir de Chávez. Y tenemos derecho constitucional a plantearlo. Derecho. Entonces, ¿por qué no lo vamos a plantear? Este es un gobierno que no tiene épica. ¿Sabes cómo hacer para inventar una épica? La que tuvo Fidel al principio, ¿no? No tiene épica. No tiene ética. No tiene estudiantes. No tiene obreros. Tienes corruptos y otras cosas más, ¿no? Pero eso es este gobierno. Hemos constituido el polo constitucional, que es una estructura incipiente, que se está desarrollando en varios estados del país, con el fin de que ahí participen hombres de derecha, de izquierda, del centro, chavistas, disidentes, no chavistas, ¿no? Pero, ¿cuál es el único requisito que les pedimos? La defensa de la Constitución. Y termino con esto. Vean, Osvaldo y yo, y en general nuestra familia, somos un reflejo exacto de la Venezuela que nosotros creemos. Ya les dije al principio que Osvaldo se formó en la juventud copellana, demócrata, cristiana, y yo en la juventud de A.B., pues. Nosotros dormíamos en un solo cuarto. Y de encima de la cama de Osvaldo había una foto de Rafael Caldera. Y encima de la cama mía, había una de Rómulo Betraycourt. Osvaldo fue el secretario juvenil regional del Estado Zulia, y simultáneamente yo era el secretario juvenil regional de Acción Democrática. Osvaldo fue candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de Luz, y yo fui candidato simultáneamente a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de Luz. Mamá no permitía, y papá, que habláramos de política en la mesa. Por eso debe ser que salimos los dos de las Águilas del Zulia y de los Yankees de Nueva York en materia de béisbol, que nos encanta. Pero, ¿qué pasa? Que en el Táchira me preguntaban de dónde había salido esa resiedumbre de Osvaldo, ¿no? Yo le decía, porque Chávez se equivocó con Osvaldo, creía que se iba. Y le dio facilidades como para que se fuera. Y se equivocó. Porque nosotros venimos de una familia, y mucha gente en Venezuela viene de familia, en donde los principios están por encima de las ideologías, en donde se respeta el criterio del otro. ¿Ves? Y cuando los países entran en crisis, como la que tiene Venezuela, todos tenemos que darnos la mano para salvar la nación. Todos. Y tenemos que hacer un esfuerzo para darle la mano a alguna gente que no nos gusta darle la mano. Pero lo que está en juego es el país, es la nación. Yo creo que Venezuela va a salir de la situación en que está. No va a ser fácil, va a ser traumático, va a ser fuerte. Pero el venezolano es complicado. A mi mujer no le gusta el boxeo, y con esto termino, ¿no? No le gusta el boxeo. A mí sí me gusta cuando son buenos boxeadores y tal. Y ella siempre le ha impresionado que los boxeadores venezolanos, cuando los parten, los tiran contra el piso, los vuelven, de repente se levantan ensangrentados. Y ganan. Uno, saben boxear. Dos, cuando los parten y los rompen y los maltratan exageradamente, entonces tienen que matarlos. ¿No? Eso lo he visto yo hasta en Taguara, de guapos de pueblo, diciéndole a un hombre sencillo, diciéndole a un guapo de pueblo, mira, ahora tienes que matarme. Pero como ya está llegando la hora, lo que les quiero es transmitir un mensaje de optimismo, pero fundamentado en hechos reales. Los trabajadores venezolanos están protestando por todas partes. Los estudiantes también. ¿Qué es? Claro que tenemos futuro. Tenemos muchos riesgos, pero tenemos futuro. Muchísimas gracias. Amigos, queremos decirles, bueno, que el Instituto de la Memoria Histórica cubana y el venezolano están muy agradecidos por la presencia de ustedes. Vamos a estimular otras reuniones como esta. Y está aquí en venta el libro del profesor Agustín Blanco Muñoz de Otto Hebauer, el piloto de Chávez que lo vio llorar el 11 de abril. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno.